Otro tema, el gobierno informó que las zonas afectadas por incendios forestales disminuyeron en un 45%. El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, entregó un balance sobre los siniestros que afectan a Chile y agradeció la ayuda de Argentina para combatir el fuego. Pese al avance, el secretario de Estado aclaró que el peligro es permanente. Hasta la fecha tenemos un 45% menos de superficie afectada por incendios forestales. Pero se nos consta que el peligro es permanente. Todos sabemos que llevamos ya bastantes años de sequía, pocas precipitaciones, aumento de las temperaturas y lo que es más lamentable es que el mayor número de incendios forestales en nuestro país es generado por la acción humana. Pero este es un desafío que se prolonga prácticamente 10 de los 12 meses del año. Por eso el gobierno ha adoptado medidas para reforzar las tareas de prevención y de combate a los incendios forestales, aumentando las brigadas, el número de brigadistas, también la infraestructura que se dispone para poder actuar con celeridad. Hay de hecho más vehículos, también más helicópteros y aviones disponibles. Queremos agradecer por cierto al gobierno argentino que ha prestado permanente colaboración con el gobierno de Chile e insistimos en el llamado a actuar con responsabilidad para evitar que estos siniestros se sigan produciendo no sólo por el daño económico que generan, que es cuantioso, sino que también por el daño al ecosistema y lo que es más preocupante por el riesgo que también representan para las personas. Gracias.